Bueno, ahí estamos, en la última vuelta, último giro, ahora sí, se termina la carrera y va Maxi, va Maxi Valle en el final, se juega con todo, va a echar el resto Valle, doblo bien Valario, asegura la punta, va Maxi Valle, el tercero, echa Belano, el cuarto Lucas González, el quinto Lucas Valle, el sexto Persia, Persia ahora delante de Villeres, lo pasó Persia a Villeres, atención, pero ahora recuperó Villeres y está delante de... ¡Upa! De costado, se le movió un poquito Valario, se le movió un poquito el auto a Julia, pero aguanta la punta, se aflamea la bandera Cuadros en la recta principal, ahí viene Valario, en el Chaco, quiere quedar en la historia, sufre su papá, el Chavo, ahí va recorriendo los últimos metros con el Mercedes del equipo 3M Racing, el equipo de Abraham, allí está firme en la punta Julia, ni mira por el espejo, va buscando la bandera Cuadros, recorre los últimos metros, frena Valario, curva hacia la derecha, le quedan tan solo dos para cantar victoria, se jugará Valle, en el resto no puede, ahí está, tranquila, va a asegurar la última maniobra en el piano, aquí está Julia, Julia, va, 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 va Valario, va la victoria, vino la nena Perco, va a ganar Valario, ganó. Valle, ganó.